Tocada con la airosa mantilla sevillana Tocada con el aire de sultana y gritan débil voces Olé por la serrana, olé por la serrana Y estallen los tendidos, frenético vacío Y estallen los tendidos, olé, frenético vacío Pero ella a los piropos se muestra indiferente Recreta y angustiada con secreto dolor Y a él por quien daría toda sangre ardiente De ser primera espada Y como es un valiente Se va a jugar la vidorea de un toro traidor Se va a jugar la vidorea de un toro traidor Que momentos de angustia La cuadrilla en la arena Suena el clarín El toro y el primer matador Inicia con la capa Su elegante faena Mientras que con el alma O crímica de pena La novia palidece Temblando de emoción Mientras que con el alma O crímica de pena La novia palidece Temblando de emoción La novia palidece La novia palidece Temblando de emoción La novia palidece Y gritan mil voces Olé por la terrana Olé por la serrana Que estallen los tendidos Trenético Bación Que estallen los tendidos Trenético Bación Trenético Trenético La, la. La, laña.